MIRTA Yo me llamo Mirta, soy de Ciudad del Este, del kilómetro 7 de Ciudad Nueva. Tengo dos hijos, uno de 8 años que se llama Gustavo Manuel. El segundo es Ángel Nahuel, con casi 3 años de edad. Yo me considero madre soltera, porque tengo que velar por ellos, trabajar para ellos. Mi hermana, ella decidió irse en España. Le dejó a su hija con una tía, pero después yo tuve que ir a traerle conmigo, porque no me gustaba la forma en que vivía. Yo dije que voy a poder ser mamá por 3. Yo vivo en un alquiler. Trabajo en una empresa en donde yo soy limpiadora. Gano el sueldo mínimo y me cuesta. Tengo que darle de comer a las criaturas, de llevarlas a las escuelas, por lo menos darle de 3 veces al día de comer. Acá en Ciudad del Este la vida es difícil. Uno tiene que trabajar. Durante el embarazo, en todos los estudios, nunca me salió ninguna anomalía de lo que era, ninguna anomalía de mi bebé. En el momento en que nació, nació sin respirar, según escuché yo. Yo me desesperé porque quería saber de qué tenía mi hijo. Sus doctores me dijeron que tenía artrogriposis. Que tiene un problema de ambas manos y un lado de su pie. Durante un año, sufrí mucho. Prácticamente recorrí por todas partes. Más porque me sentí sola. El primer ortopedista que le revisó me dijo que este era una cuestión de 2, 3 años. Es un proceso bastante largo, pero que todo dependía de mí. Me dio para hacerle su fisioterapia. Ya empecé a rebuscarme. Si conseguía el IPS, me iba hasta Franco. En los lugares privados, por ejemplo, es caro. Entonces, no podía. No podía irme a llevar de 2 veces y dejar nuevamente. Pregunté en muchos lugares. Pero cuesta. Cuesta. Tengo un compañero que siempre me decía llevarla a Teletón. Pero para mí me parecía imposible por ahí porque no sabía que estaba en Oviedo, ¿verdad? Y salió. Él me dijo, pero para eso tenés que acercarte. Preguntar. Que uno preguntando siempre sabe las cosas. Le pedí a un compañero para que me imprima en la ficha de Teletón. Y completé y hace casi un año que entregué. Nos vamos dos veces al mes. Por un lado era por mi trabajo y por otro lado también por el costo del pasaje de los viáticos y todo eso. Para poder llegar hasta las 7 y media. Entonces siempre con el de las 2 y media de la mañana ya solíamos irnos ya para Oviedo. En Teletón tenemos fisioterapia, sociocomunitaria, fonaudiología. Tenemos estimulación temprana y psicología. Hay veces que Ángel viene cansado, a la mamá se le ve cansada. Pero algo también que se ve mucho en ellos, el compromiso de la mamá, las ganas de Ángel para ir aprendiendo e ir avanzando con eso. Él se fue a los un año, 10 meses creo. Él dependía todavía de mí hasta para subirse en la cama. Porque gateaba, gateaba por la cola. Y una vez que nos fuimos allí se le enseñó muchísimo. Se subía solo en la cama, se bajaba. A pesar de que ellos vienen de lejos, vienen de Ciudad del Este, son horas de viaje, vienen cada 15. Igual lo importante es que este proceso de rehabilitación lo hacemos en conjunto con la familia. Y yo siempre decía, será que algún día va a caminar. Sí. Y mi comadre siempre es la que me da aliento y me dice, claro que sí. Si él sostiene, si él pisa bien, se para, claro que va a caminar. Le hacíamos parar y daba sus pasos. Y ahora ya corre. Ahora ya juega partido. Después de que yo me fui a Teletón, mi hijo aprendió a ser más independiente. Todas estas pequeñas cosas que él ya va logrando y que él va haciendo, es lo que le va a servir para cuando él ingrese a la escuela. ¡Mamá, papá me ama! Espero conseguir mucho más, porque su pie no es nada en comparación de lo que es su mano. Tener esa esperanza de que él pueda comer solo, que él pueda pintar, porque le gusta mucho. Hasta ya que ellos en la escuela. Ángel. Hay que luchar. Hay que luchar por nuestro hijo, por el bienestar de ellos. Que todo se pueda. Ah, yo he diré, hermano. Ah, ha, 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 ha!